El 26 de junio de 1997, es decir, hace 27 años, se publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Yo soy Mateo Murot y estos son 6 datos curiosos del libro que inició todo un fenómeno mundial de la literatura y el cine. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, tuvo la idea de escribir esta historia mientras viajaba en tren desde Manchester hasta Londres. ¿Sabías que el nombre de Harry Potter era la combinación de nombres comunes que Rowling consideraba como fuertes y dignos de un héroe? En Estados Unidos, el libro fue publicado como Harry Potter y la Piedra del Lechicero, ya que los editores consideraron que los lectores no asociarían la Piedra Filosofal con la aliquimia. Nicolas Flamel, el personaje que es nombrado en el libro y que posee la Piedra Filosofal que otorga inmortalidad, fue un alquimista francés que hizo parte de la historia real de nuestra humanidad. El libro recibió varias críticas de grupos religiosos y fue prohibido en algunos países, ya que según ellos, promovía la brujería. En el año 1999, J.K. Rowling vendió los derechos cinematográficos de los cuatro primeros libros a Warner Bros. por un millón de libras esterlinas. El 26 de junio de 1997, es decir, hace 27 años, se publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Yo soy Mateo Murot y estos son seis datos curiosos del libro que inició todo un fenómeno mundial de la literatura y el cine. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, tuvo la idea de escribir esta historia mientras viajaba en tren desde Manchester hasta Londres. J.K. ¿Sabías que el nombre de Harry Potter era la combinación de nombres comunes que Rowling consideraba como fuertes y dignos de un héroe? J.K. En Estados Unidos, el libro fue publicado como Harry Potter y la Piedra del Lechicero, ya que los editores consideraron que los lectores no asociarían la Piedra Filosofal con la alquimia. Nicolas Flamel, el personaje que es nombrado en el libro y que posee la Piedra Filosofal que otorga inmortalidad, fue un alquimista francés que hizo parte de la historia real de nuestra humanidad. El libro recibió varias críticas de grupos religiosos y fue prohibido en algunos países, ya que según ellos, promovía la brujería. En el año 1999, J.K. Rowling vendió los derechos cinematográficos de los cuatro primeros libros a Warner Bros. por un millón de libras esterlinas. M.K.